¡Suscríbete! 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 Cédula voy a poder entrar a todos los lugares ¡Yo te llamo! ¡Yo te llamo! Él es especialista en eso Bueno pues aquí estamos en nuestra casa y queremos darle un regalo para todos ustedes Y que pasen una feliz Navidad Así que con toda la amistad, con todo el amor de un receptador de BP, todos aquí les va esto ¡¿Qué nos costó hallar la casa de Pencho?! ¡Ay! ¿Lo confundieron con alguien de Pince? por allá, bueno, vamos a ver, por aquí, yo creo que aquí es, yo soy Recio, porque ya dice Feliz Navidad, familia Duque, así que hay que hacer, amigo, good evening, ¿qué pasó, Pecho? ¿Qué onda? Aquí te traemos tu regalo, ¿qué onda? Ahí viene Rudolf, él es Rudolf, mi reno, no, 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 no vas a dejar pasar, tenemos hambre, ¿han comido? ¿No puede venir otro día? No, porque tenemos hambre, invítanos a cenar, pasamos, pasamos. Señora, señora Duque, una pregunta, ¿cómo soporta a un esposo único salvadoreño que besa a una foca? Ay, horrible, ese día fue horrible. O sea, la vida lo sigue besando. Picao, olía picao. Una semana durmiendo en el patio. Corre. No, 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 no. No, una semana no, tres días, tres días. Regalo de Pencho, me lo he jugado. Pencho, fíjate que salió todo. Te traemos la caja con mucho amor. Te traemos la caja, mirá, nos ha costado traerte, nada más que nadie te conoce en la colonia, así que después traemos tu regalo. No tiene nada, está teniendo el regalo. Hola Lorena, yo soy el enamorado, ya le vamos a pasar a... ¿cómo comenzamos? A Ebring, no se preocupe. Mi saludo para todos, esto va a representar esta Navidad y la alegría, la celebración también del Año Nuevo, que viene, ojalá que quiera, que sea bueno para nosotros, que sea bueno... No, es rúbido. Es verdad que sea bueno para todos los que nos están en realidad, en serio, un brindis. Aquí está el pan para que lo compartamos aquí, así que lo compartamos con toda la gente que está allá detrás de las cámaras. Feliz 1998, Feliz Navidad. Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Y venimos saliendo de la chimenea de la casa de la familia Gámez y vamos a visitar a Susi, una de las modelos de D.P. Susi, aquí te traemos tu regalo de Navidad. ¿Cuál es? Yo. No, lo dejaste olvidado. No, yo. Él es Rudolf, te presento a Rudolf. Cuidado, 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 le vas a dejar ahí marcado. ¿Tú mejor regalo? ¿Tú mejor regalo? Ah, que todos pasemos en armonía, que todos pasemos reunidos juntos, venemos. Ah, tenemos, hay comida. ¿Ya comiste? No. ¿Por qué no? ¿Por qué podemos comer, Saúl? ¿Tienes hambre? El poquito, todos tenemos hambre. No vayan a la cocina. No vayan a la cocina. Pasen una Navidad muy feliz, acompañados de toda su familia. Cosa que se pueda hacer, no voy a dar mi salud a Navidad. ¿Sério? ¿Va a ser? Ponete a serio, como un programa que yo conozco. Tengo que pasar una muy feliz Navidad, como ya les dije, porque es un día donde ya se terminan de hablar. ¿Y de qué? Ponete a qué. ¿Venga, se les cumpla para el próximo año y de que este año no estén tan melancólicos porque las cosas le van a salir mejor, cuando les salieron muy bien este año le van a salir mejores las cosas? ¿Y para los solteros? Cuidado, yo no soy soltero. ¿Y usted? Yo tampoco. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y yo? Sí, soy su soltero. ¡Ay! Va, 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 déle el regalo de Navidad a todos los televidentes. Ok. Ah, va. Un regalo de Navidad con mucho cariño para todos ustedes. Y hoy ha sido una noche muy especial porque hemos visitado el hogar de toda la gente que domingo a domingo le lleva desde todos y acá, desde el interior de mi hogar, junto a mi hermana, a mi madre, a mi hermano y a mi padre y a unos amigos queremos desearles porque la Navidad es una Navidad para compartir y para celebrar con todos ustedes los errores que no se ven. Por supuesto, y estamos aquí, esperamos que... En 1998, toditito sus sueños se cristalicen. ¿Qué pasó? ¿Puede que hay otra molestante? Bueno, el saludo es... O sea, realmente... Realmente... Mira, mira, como que se sella la chonga de mi mamá. Bueno, eh... Dificilidad... Obvio. Vamos a ver dónde está Lulú. ¡Lulú! ¡Lulú! ¿Lulú? ¿Y Lulú? ¿Ya se durmió? Sí, está temprano la u...